En ingeniería, las cargas distribuidas se pueden representar de muchísimas formas diferentes. En este caso tenemos una en particular que está representada por una función. ¿Qué tal querida familia FIES? Espero se encuentren de maravilla. Vamos a resolver este ejercicio de cargas distribuidas que corresponde a un ejemplo del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática, décima edición, de el autor Hebeller. En este caso, el enunciado dice así. El viento ha depositado arena sobre una plataforma, de manera que la intensidad de la carga puede ser aproximada por la función W, que es igual a 0.5x al cubo en unidades de newton sobre metro. Simplifique esta carga distribuida a una fuerza resultante equivalente y especifique la magnitud y la ubicación de la fuerza medida desde A. Para comenzar, debemos tener claro cuáles son las expresiones que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. En la descripción te voy a dejar un video con toda la parte teórica que involucra los conceptos de cargas distribuidas utilizando integrales, porque es lo que vamos a necesitar. Y primero necesitamos saber cuál es la relación entre la fuerza equivalente con operaciones de integrales. Estas dos expresiones nos relacionan la fuerza equivalente. En este caso tenemos que la fuerza equivalente es igual a la integral de la diferencial de área. ¿Cuál área? Pues la que tenemos a lo largo de toda la parte sombreada. Mientras que esta fuerza equivalente dice que es la integral de W por diferencial de X. Y en este caso W representa la función de la forma que se genera con la carga distribuida. En este caso tenemos 0.5X al cubo. Esto lo podemos poner como 1 medio de X al cubo. Y ya que tenemos la función que vamos a introducir en nuestra integral para obtener la fuerza equivalente, vamos a necesitar los intervalos de integración, desde donde inicia la carga distribuida hasta donde termina. Que en este caso los límites de integración serán de 0 a 10. Por lo tanto ya podemos hacer la sustitución de este valor en esta integral con los límites de integración. Y ya tenemos la operación a realizar. Una aplicación de la integral. Y si quieres ver paso a paso como se resuelve este ejemplo, también en la descripción encontrarás el link del video. Ahora vamos a hacer la integración para encontrar la fuerza equivalente. En este caso vamos a tener que el 1 medio lo sacamos por ser un término constante, aunque forma parte de la función. Pero por otra parte esta X al cubo por estar elevada con un término N, lo podemos expresar al integrarlo como X a la cuarta sobre 4. Y esto queda de la siguiente manera. Ya solamente falta simplificar lo más que se pueda y sustituir los intervalos de integración. En este caso tenemos 2 y 4 en la parte del denominador. Por lo tanto esto se puede reducir a X a la cuarta sobre 8. Y como los límites de integración son 0 y 10, afortunadamente el valor de 0 que es el límite inferior es el que se va a restar, pero prácticamente es como no restar nada. Por lo tanto al hacer la sustitución de estos límites, vamos a tener que la fuerza equivalente será igual únicamente a 10 a la cuarta sobre 8. Y prácticamente ya acabamos. Solamente falta hacer esta operación. Con lo cual obtenemos que la fuerza equivalente de la carga distribuida parabólica es igual a 1250 N. Pero también hay que determinar cuál es la ubicación de esta fuerza equivalente. Y para este caso debemos apoyarnos de una expresión más de la aplicación de las integrales que también tiene que ver con centroides. Esta expresión nos va a ayudar a determinar la ubicación de la línea de acción de la fuerza equivalente a lo largo de donde tenemos esta distancia de 10 metros. Pero aquí tenemos la división entre dos integrales. La de la parte de abajo ya se nos hace familiar porque es la fuerza equivalente, que bien podemos denotar de esta otra manera. O simplemente con lo que ya tenemos sustituir el valor de los 1250. Pero resulta que lo de la parte de arriba no lo tenemos. Pero siendo un poco minuciosos, observamos que esto de acá arriba está multiplicado por una X. Y si esa X representa una distancia y lo de abajo es la fuerza, quiere decir que esto sería fuerza por distancia, o sea, la parte equivalente a momento. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a determinar el momento. Ahora observemos lo siguiente. Se tiene una relación entre la integral de X diferencial de área con lo que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque esta diferencial de área representa W por diferencial de X, donde W es la función de nuestra carga distribuida. Quiere decir que si aquí tenemos nuestra carga distribuida, podemos multiplicarla por X. Así al momento de sustituir, tendremos 0.5X al cubo por X, o lo que es lo mismo, 1 medio de X al cubo por X, obteniendo como resultado 1 medio de X a la cuarta. Y como observamos, aquí tenemos el procedimiento. Sabemos que X diferencial de área lo podemos expresar como X, W diferencial de X, pero W es 1 medio de X al cubo que estará multiplicando a la X que ya teníamos. Así que al multiplicar esta parte, vamos a tener X a la cuarta porque es X por X al cubo, y en la integral podemos dejar dentro X a la cuarta diferencial de X, y el término 1 medio sacarlo porque no va a jugar en el proceso de integración. Así que tendremos que hacer una integral más considerando los mismos límites de integración que van desde 0 a 10. Y nuevamente en esta expresión nos encontramos con una integral definida con un término X elevado a la N. A la hora de integrar, obtendremos X a la quinta sobre 5. Y recuerda, si tienes duda con esta otra integral, también te dejo el link en la descripción. Y ahora, nuevamente, contamos con la suerte de que el límite inferior es 0, por lo tanto solamente vamos a sustituir el límite superior de 10 donde está la X. Así vamos a obtener que la integral de X diferencial de A es igual a 1 medio que multiplica a 10 a la quinta sobre 5. Aquí podemos simplificar un poco porque en el denominador tenemos 2 y 5 que será 10, obteniendo la expresión de 10 a la quinta sobre 10, lo cual será equivalente a un valor de 10,000. Y este valor de 10,000 corresponde al momento producido por la carga distribuida. Y ya con los valores de fuerza y momento equivalentes, lo que podemos hacer es sustituir en esta expresión de acuerdo a la igualdad que existe con las integrales. Y la sustitución queda de la siguiente manera, donde en la parte de arriba el valor de 10,000 corresponde a la integral de X diferencial de área, que fue el proceso que utilizamos para llegar al momento equivalente. Por otra parte, tenemos el valor de 1,250, que es la integral de diferencial de área que corresponde a la fuerza equivalente de 1,250. Pero todavía no acabamos. ¿Ya le diste like al video después de haber aprendido tanto? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales, ya que así contribuyes mucho a que siga siendo contenido de este tipo para que aprendas muchísimo. Veamos qué pasó. Obtuvimos un valor de 8 tras hacer la división, que por ser una distancia se tiene en metros. En este caso, esta es la distancia con respecto al punto A, que por cierto, el punto A es el que se encuentra en el extremo izquierdo. Quiere decir que a esta distancia de 8 metros, va a encontrarse la fuerza equivalente que produce un efecto similar al que se tiene de la carga distribuida, que en este caso es por la arena. Y para que quede comprendido totalmente de manera visual, aquí tenemos esquematizado que a 8 metros con respecto al punto A, se tiene una fuerza vertical hacia abajo con magnitud de 1,250 N. Esta fuerza a esta distancia va a producir el efecto de nuestra carga distribuida con la función de 0.5X al cubo con unidades de N por metro. Te dejo mis listas de reproducción de estática e ingeniería para que sigas aprendiendo con todos los videos que tengo preparados para ti. Yo soy Chava, saludos y nos vemos en el próximo video. Chava, saludos y nos vemos en el próximo video.